Un estudiante ha estado realizando el método simplex para maximizar una función objetivo, y ha producido el siguiente cuadro. Se nos pide que identifiquemos la columna pivote y la fila pivote, lo que, por supuesto, nos permitirá encontrar el pivote, que es la entrada que está tanto en la columna de pivote como en la fila de pivote. Luego se nos pide que realicemos la operación de pivote y registremos el resultado a continuación. Sin embargo, antes de identificar la columna pivote, observe como tenemos estas etiquetas en el extremo izquierdo, que son las variables asociadas con cada fila. Estas son las variables activas o básicas. Entonces nuestras variables básicas o activas son S sub 2, X sub 1 y P. Estas también serían las columnas que contienen solo 1 y 0. Observe aquí, aquí y aquí. Menciono esto porque una vez que realicemos nuestra operación de pivote, las variables activas cambiarán, por lo que cambiará nuestras etiquetas aquí en el extremo izquierdo. Para identificar la columna pivote, buscamos la entrada que es la más negativa en el lado izquierdo de esta fila inferior. Decimos lado izquierdo porque la columna pivote nunca será esta columna aquí en el extremo derecho. Entonces tenemos un negativo 6 aquí, y un negativo 5 aquí. Negativo 6 es más negativo que negativo 5 o menos que negativo 5, así que esta es nuestra columna pivote. Al numerar las columnas, no contamos estas etiquetas como una columna, por lo que esta es la columna 2. Ahora, para determinar la fila pivote, tomamos las constantes en el extremo derecho de esta última columna y la dividimos por las entradas correspondientes. Desde la columna pivote. El cociente más pequeño indica la fila pivote, pero dado que el pivote no puede ser 0 o negativo, si la entrada es 0 o negativa, podemos ignorar esa fila. Observe cómo podemos ignorar la primera fila, siempre ignoramos la tercera fila, porque siempre debe ser negativa. Entonces, la única proporción que podemos encontrar sería de la fila 2. 500 dividido entre 5 es igual a 100. Pero, por supuesto, no tenemos que hacer esto porque la fila 2 es la única posibilidad para la fila pivote. Pero quería mencionar eso porque si, por ejemplo, esta entrada fue digamos positiva 2, tendríamos que tomar 325, dividir por 2, para determinar la relación más pequeña y luego determinar la fila de pivote. Pero debido a que la fila 2 es nuestra fila pivote, nuevamente no contamos las etiquetas como una fila, nuestro pivote es esta entrada aquí. Ahora podemos realizar nuestra operación de pivote, lo que significa que queremos que esta entrada de 5 sea positiva, y que las entradas restantes en esta columna sean 0. Sin embargo, tenga en cuenta que una vez que hagamos esto, x sub 2 estará activo, lo que se llama la variable entrante. Y x sub 1 ya no será activo o básico, x sub 1 será la variable de partida. Sigamos adelante y realicemos estas operaciones de fila en la siguiente diapositiva. Así que de nuevo, aquí está nuestro pivote. Para hacer que el pivote sea igual a 1. Reemplazaremos la fila 2 por 1 5 veces la fila 2. Mantendremos la fila 1 y la fila 3 iguales por ahora. Entonces 1 5 veces 1 es 1 5. 1 5 por 5 es 1. 1 5 veces negativo 3, negativo 3 5. 1 5 veces 1. 1 5 veces 0 es 0. Y 1 5 veces 500 es 100. Entonces esta sigue siendo la entrada pivote. Y ahora queremos esta entrada y esta entrada, las entradas restantes en la columna dinámica, igual a 0. Para hacer esto para la fila 1, podemos reemplazar la fila 1. Con la fila 1 más la fila 2. Porque 1 negativo más 1 será 0. Ahora mirando la fila 3, podríamos hacer esta entrada 0 si reemplazamos la fila 3. Con la fila 3 más 6 veces la fila 2. 6 times row 2. Realicemos esta operación de fila a mano, y le mostraré cómo puede hacer esta operación de fila en la calculadora. Entonces, la fila 1 más la fila 2, 0 más 1 5 es 1 5. Negativo 1 más 1 es 0. Negativo 2 más negativo 3 5, negativo 2 es negativo 10 5, negativo 10 5 más negativo 3 5, negativo 3 es 5. Negativo 2 o negativo 10 5 más 1 5. Eso es negativo 9 5. 1 más 0 es 1. 0 más 0 es 0. 325 más 100 es 425 Y ahora, para esta operación de la última fila, mostraré cómo podemos hacer esto en la calculadora Ahora voy a hacer esto desde la pantalla de inicio Para ingresar en una fila, usamos estos corchetes o corchetes, no los paréntesis Así que primero entraremos en la fila 3 Entonces presionaremos segundo, abrir paréntesis E ingrese los elementos de la fila 3 separados por comas Entonces tenemos coma 0, coma 6 negativo, coma 8 5 comas negativas, coma 0, una coma, 100 1, coma 100 Cerraremos esta fila presionando el segundo paréntesis cerrado Y luego agregamos más 6 veces la fila 2 Entonces más 6 y luego entraremos en la fila 2 Segundo, paréntesis abierto 1,5 coma, una coma, negativa 3 5, 1,5 coma Coma 0, coma 0, 100 Cierre esta fila y presione Enter Observe cómo nos da valores decimales. Para obtener los valores de fracción, presionamos más, Enter, Enter. Entonces tenemos 6 5, 0, 22 5, negativo 19 5, 0, 1. Si nos movemos hacia la derecha, podemos ver que la última entrada es 700. Avancemos y grabemos estos. Ahora, como mencioné anteriormente, observe cómo X sub 2 ahora está activo, y el 1 está en la segunda fila, por lo que ahora la fila 2 está asociada con la variable X sub 2. Entonces, de nuevo, X sub 1 ya no está activo, lo que podemos ver aquí. X sub 2 ahora está activo y asociado con esta fila. Y en cuanto a nuestra tarea, solo estamos ingresando a esta matriz de 3 por 7. Espero que hayas encontrado esto útil.